En este canal ya hemos dicho que somos ñoños y como tal nos encanta el anime, ya saben esas historias de monos chinos que se la pasan gritando y cambiando de color de cabello más rápido que como te cambio tu ex. Y por eso el día de hoy les traemos los juegos de uno de los animes más importantes que han existido, Sailor Moon, y tenemos una invitada muy especial, seguramente más de uno reconocerá su voz. Hola como están todos yo soy una sailor scout que lucha por el amor y el conocimiento, tomen su asiento y prepárense en esta nave geek, y si no se sientan los castigaré en el nombre del mercurio, burbujas de mercurio, estalle. De una vez les digo que la mayoría de los títulos están en japonés y la neta no se decirlo así que les toca leer, advertidos quedan. ¿Hay algo más genial para cualquier hombre que una pelea de dos chicas sumamente atractivas y que además van en traje de marinerito? Pues si tú piensas que pocas cosas, este juego es para ti, no solo es bastante bueno para la época de los 90 en la cual apareció para la consola peria, sino que sus controles y su formato de juego eran bastante buenos y es bastante obvio viniendo de la mano creadora de SNK, aunque llevado a cabo con Monolith, quienes serán los encargados de hacer ports de esta compañía y a los únicos a los que se les permitía semejante honor. Obviamente con el título ya sabes que solo estuvo disponible en tiras niponas y actualmente es conocido como una de esas joyas de los coleccionistas, sobretodo para los fans de este anime. Aquí ya hemos hablado de los beat'em ups y la verdad es que son juegos que se extrañan y que agradecemos que sean revividos como en el caso de Scott Pilgrim, del cual ya tenemos un video en el canal, pero realmente es un tanto sorprendente saber que las Aylor Scouts están dentro de este género. El juego en esta ocasión es más conocido por sus arcarias que por otra cosa, ya que la diversión de este como siempre es jugarlo con amigos y hacer un equipo que dé otra de los villanos que vayan apareciendo en pantalla, y la verdad es que aquí se disfruta bastante. Y como ya había advertido, la mayoría de estos juegos jamás salieron de Japón y en esta ocasión estamos viendo uno que es pensado exclusivamente para el público nipón, ya que aquí vemos a los protagonistas en una versión chibi que ciertamente hace que se vean sumamente tiernas y te den muchas ganas de abrazarlas. Pero este juego es más de preguntas y curiosidades y datos importantes tanto de la serie como de constelaciones, así que es más que nada para tener un examen de la serie y poder fanfaroner de que eres el más conocedor, lo que aquí en México conocemos como ser una espantaviejas. Y al fin llegamos a los juegos de consola portátil, este es uno de los amados por los fans de la franquicia, y aunque viéndolo actualmente la verdad es que no ha envejecido nada bien, en su momento fue bastante llamativo, sobre todo por el tamaño de los sprites que aparecen y bueno, muchos muchos datos más. Este es un RPG de los clásicos, es amado sobre todo porque le permitía a los fans jugar algo de su franquicia favorita mientras iban en el transporte público o lugares fuera de su hogar y las salas de videojuegos. Actualmente es considerado un santo real encontrar uno sellado, ya que la mayoría de ellos se encuentran en el mercado están bastante dañaditos, pero por el uso. Y antes de continuar te recordamos que le des like al video, te suscribas al canal, actives la campanita y lo compartas, con eso seguramente te llegará una Sailor Scout a tu puerta. Y si, todos los nombres se parecen más que los miembros del Fedeverso, pero aquí llega un juego que es considerado tanto por prensa especializada como por fans de hueso colorado, como el mejor de todos y mejor no le digas nada o te van a atacar en el nombre de la luna. Este juego apareció para la consola 3DO y es un juego de peleas, porque insisto, eso puede ver a chicas con faldas muy cortitas dándose golpes como cargo despierta. En fin, por aquí podemos ver como evolucionó su estilo de juego y sobre todo su motor gráfico. Nuevamente a cargo de SNK estamos frente al juego que tiene las mejores calificaciones y que los fans más disfrutan de todos los que han salido de la saga de las guardianas de la luna. Y por el momento eso es todo mis queridos tripulantes, cuéntenos, ustedes han jugado a alguno de los títulos que están en esta lista, puedes pronunciarlos, pues déjanos la respuesta en la caja de comentarios y en las redes sociales con el hashtag lanabelunar y llévate un iluminado me encorazona. Mientras tanto yo soy Abel, para acuérdate que te castigare en el nombre de la luna y claro que aquí en la nave geek tu viajas en primera clase, hasta la próxima. Y antes de que te vayas te dejamos cerca dos videos que seguramente te gustaran, disfrutalos mucho. Ya eres parte de nuestro grupo de Facebook, y que tal del Discord oficial, pues que esperas, te dejamos los links en la descripción del video, nos vemos por allá tripulante.